Hola Sergio, ¿cómo te va? Bueno, vamos a hablar de espectáculos, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de todo un poco, lo que ha dejado, lo que viene, y bueno, el fin de semana esta noche ha sido tremendo, porque ha tenido también un montón de propuestas, ¿usted cómo lo pasó? ¿Cómo anda? Bien, 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 sí, este... Último fin de Extra Large. Del año. Claro, del año, tal cual. ¿Por qué nos queda? No, no, queda el de diciembre, claro, el del 8 de diciembre. Bueno, es como que ya, viene el mundial y como que ya está, ¿no? Ah, claro, viene el mundial y está. La gente es como que el chip viene el mundial y... Bueno, para mucha gente el año terminó en octubre, o sea, terminó el fin de semana pasado, la gente que estuvo organizando el encuentro plurinacional de mujeres y disidencia, estuvo un año tan intenso que algunas personas con las que conversaba me decían, yo quiero que llegue octubre, que finalice el encuentro y después ya estoy un poquito más relajada. Y más allá de ellos, ellas y ese sector, me parece que hay otros también que terminan antes el año. Es como que se termina antes el año. Claro. Sí, 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 sí. Encierrando. Digo, y ahora con lo del mundial en este 2022, es como que todos van a tratar de hacer un cierre de año, porque es más, termina el mundial casi ya. Y termina... Se está brindando. Claro, el 20 de diciembre, creo que es el final. Se está brindando. Esa es la realidad, está casi ahí. Y la gente está esperando el mundial con mucha ansiedad, con mucha expectativa. Bueno, sin embargo, digo, los espectáculos no van a parar. Aparentemente no. Tenemos un octubre muy cargado, que empezó con el encuentro plurinacional, que tuvo por diversas sedes de la ciudad, mucha actividad cultural, mucha actividad artística. Este, el encuentro tuvo cerca de 200 espectáculos, no en simultáneo, porque fueron durante los dos días, pero, este, los tres días, pero que dio una nueva alternativa para la gente que venía de afuera, o para los mismos puntanos, este, de conocer, de absorber la cultura de la plurinacionalidad y de las diversidades. Y, sí, se presentaron, perdón la interrupción, ¿no? Se presentaron espectáculos o shows de distintos estilos, ¿no? De distintos estilos. Y también de la música. En distintos lugares, el más grande, por supuesto, fue el que se hizo en la Plaza Pringles, con Sudor Marica, Mías Salas y Chocolate Remix, que eso sí fue multitudinario. La gente no, o sea, había un escenario montado ahí en la esplanada del Correo, y, digamos, la visual era limitada por el escenario, por el edificio de la Secretaría de Turismo, y por, digamos, las edificaciones que hay, lógicamente, ahí en el pleno centro puntano. Perdón. Y, bueno, hubo tanta gente que, este, colapsó, la verdad que colapsó. Y después hubo gente que quiso ir a lugares más íntimos, más, este, más chiquitos, entonces iba a Casa Azul, iba a Casa Wic, a Casa Mollo, donde había espectáculos, este, también relacionados con el encuentro, que se fueron diversificando y, este, explotando por la ciudad. Bueno, la verdad que fue tremendo el movimiento del FINDE. Impresionante. Recién hablábamos ahí con Pablo Togali, y charlábamos un poco, y le preguntábamos ahí algún cruce con el Secretario de Turismo también. Ajá. Bueno, porque hubo... Más de 3.000 millones de pesos. Hubo actividad... Pasó desapercibido, por ejemplo, desapercibido decimos desde aquí, desde la ciudad, el festival de los 101 chivos en la carpintería. No, no, fue tremendo. Tremendo. Más de 400 chivos y asaron. Tremendo, tremendo. Entonces, este, eso, el encuentro de Expo Tuning en La Pedrera. Hubo actividades, este, por el, recién mencionaban la exposición de tatuajes en La Punta, que también hubo muchísima gente en la exposición de tatuajes. Entonces, la provincia, como que, este, por medio de la actividad cultural y artística, este, pudo tener un fin de semana lleno de actividades y con, este, bueno, la lógica consecuencia del turismo y de todo lo que deja en cuestión económica. Bien. Bueno, Merlot, perdón, Carpintería tuvo también shows en vivo. Roxana Carabajal. Ahí estuvo Roxana Carabajal. Sí. Estuvo La Cautana. Estuvo el chico Pedraza, que fue finalista en La Voz Argentina en el 2017. Este, y después hubo muchos ballet, mucha, mucha movida folclórica en un lugar que, este, se presta para eso. Este fin de semana, por ejemplo, Carpintería repite la apuesta, no a esa magnitud, con, este, un ciclo de teatro que se llama Cicloteando. Vienen grupos de Buenos Aires, Catamarca, San Juan, este, va a estar bueno. Todavía no dieron a conocer La Grilla, pero en la Plaza Manuel Salazar, que es como el epicentro de las actividades culturales de Carpintería, este, va a haber esa movida que es viernes, sábado y domingo. Tenemos también aquí en el Centro Cultural, este, José Lavía, el fandom, la fiesta del fandom. Hay, hay actividades, este, también el fin de semana que viene, que no es largo, que es mitad de mes, hay actividades, este, nutridas, y para toda la familia, y para todos los gustos. Y esperando el show de Tini dentro de un par de semanas. Bueno, ahí me tengo información que está mejor. La venta de entradas de Abel Pintos que de Tini Stoess. Mirá. Esa es la información que me ha llegado. Yo no sé si es por una cuestión del artista en sí, son cosas distintas, ¿no? Pero digo, el tema, pero hay puntalos que le quieren ir a ver los dos. Pero decidieron comprar para Abel y no para Tini. Pero, por ejemplo, las entradas de Abel van desde cuatro lucas. Empiezan en los cuatro mil hasta los nueve mil. En cambio, el de Tini... Y el de Tini tiene un piso de siete hasta los dieciséis. Es, es mucho. Yo conozco mucha gente que ha comprado entradas para Tini. ¿Para Tini? Sí. Usted dice que se va a llenar. No, 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 no digo eso. No digo eso, no lo sé. Pero, este... Yo creo que va a haber mucha gente. Yo creo que va a haber mucha gente. Creo que va a haber mucha gente en Tini. En San Luis hay gente que puede pagar ese dinero. Hay gente que viene de Mendoza. Hay gente que va a venir de San Juan. Va a venir gente de Río Cuarto. Yo creo que, este... ¿No va a estar Tini en Mendoza también? Yo creo que ya estuvo. Ah, viene de ahí. Claro, está en Córdoba la semana que viene, me parece. Estuvo en Uruguay. Hace poco llenó el Estadio Centenario de Montevideo, donde juegan Peñaroli Nacional. Y... Digamos, es un artista muy convocante. Yo creo que va a tener buena respuesta. Bien. Para Abel falta todavía. Para Abel Pinto falta. Febrero. Y, sin embargo, la gente ya está... Sin embargo, algunos fans de Abel quieren que llegue ya, Febrero. No hay que acelerarse. Que se corte... Que corte el año más rápido, como decíamos recién. Que pasemos Mundial todo y que llegue Febrero. Pero bueno, esos son los fans, ¿no? Pero bueno, está bien. Lo de Abel va a ser dónde, recordemos. En Porto de los Funes, en Boxes, el 4 de Febrero. Las entradas ya están a la venta, ya se pueden conseguir. Decíamos, 4.000 pesos la más barata. ¿Tendrán teloneros los shows de Abel y de Tini, o no? El de Tini es difícil. El de Tini es difícil. Abel puede, de vez en cuando acepta y, digamos, tiene un espectáculo que es un poquito más abierto a las manifestaciones provinciales y locales. El de Abel puede ser, estoy vaticinando, no lo sé. Y el de Tini es difícil, no creo. Este, una buena, una buena telonera para Tini puede ser Beba Mirávito. Bien. Ahí me comentaron que, bueno, estuvimos charlando también, hemos tirado algo. Hoy es un aniversario de la muerte de Tito Merelo. Lo decimos porque si no... Ah, pero si Ramos se enoja el productor Rafa. Sí, si no se va a enojar. Claro, sí, sí. Que no comentamos la información se va a enojar. Pero, bueno, se están preparando para lo que viene con la Delio en la comuna. Delio en comuna, comuna cumple un año el fin de semana que viene. Este, y una semana después está la Delio Valdés. La Delio, claro, va a estar la otra semana. Va a estar el 22. El 22, esa semana... Eso viene bien también. Bien, sí, sí. La Delio Valdés es como una garantía. Aparte es la banda que está como en la cresta de la ola. Esa semana empieza el 22 con la Delio Valdés. Lo repetimos, lo dijimos la semana pasada, pero lo repetimos. El domingo con la Delio. El martes con Tini. El miércoles con Fabiana Cantilo. El jueves con el plan de la mariposa y el viernes con la pastilla del abuelo. La última semana de octubre. Entre otros shows que seguramente van a anunciar en estos días. Esta semana hace una gira por San Luis Sergio Zavala, que es un músico de Concarán, que está radicado en Buenos Aires hace muchos años. Es muy talentoso. Empieza la gira el jueves por La Casa del Poeta. Viernes, El Bolicho de Miranda. Sábado el Auditorio Mauricio López. Y el domingo termina en su pueblo con Carán. Es un músico que si quieren conocer un buen guitarrista, delicado, talentoso. ¿A usted le gusta el trap? Sí, me gusta. Bueno, preparése para noviembre. ¿Para noviembre con...? Puede haber sorpresas. Después si viene lo comentamos acá y lo charlamos. Sí, por supuesto. Usted va a ir buscando, los traperos van a ir buscando toda la agenda. A ver si parece San Luis. Está bien. Hay un trapero en particular. Y alguno va a venir. Ajá. Eso fue lo que me dijeron, no sé. Está bien. Habrá que ver. Hay mucha expectativa por eso. Pero, bueno, no sé. A vos lo anunciaron, lo vienen anunciando hace dos o tres años. Distintos productores independientes de la provincia lo vienen anunciando. Dijeron que tenían el lugar y todo, pero nunca vino. Bueno, Wos estuvo ahí, cerquita de estar en el sur. En 17 al 20 no hay ninguno. Está todo en un lugar. Bueno, pero claro, ahora está tirando fechas o togar y está tirando algunos datos para poder acertar o no. Wos estuvo muy cerca de venir al sur. No se dio. Sí, sí, lo dijeron. No se dio, pero por eso, bueno, en ese momento vino Duqui. Claro. Que no, que no, que no, no, el fin de semana. Claro. Muy bien lo de Duco. Sí, sí, estuvo ahí. Lo de Duco muy bueno y creo yo que lo de Nueva Galia va a tener una explosión o una expansión, por decirlo así de alguna u otra manera, en esos rubros para la juventud. Ajá. Está bueno darle un día, viste, no solo para la juventud, para los más grandes también. Pero en noviembre estamos hablando de... Porque en el de Duco estoy hablando del Festival de Nueva Galia. Del Calden. Ya pensando en el Calden 2023, porque creo que en el último festival, si bien había shows un día en particular para los más jóvenes, pero también estaban los más grandes. Claro. Ah, entiendo, entiendo. En la noche de Duqui. Entonces, muchos me decían, bueno, pero ¿cómo? Pero aparte estuvo Emilia Mernes, que la rompió toda ese día. Sí, 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 sí. Así que bueno, yo creo que están pensando en eso de un momento a otro. Ya estamos en octubre, yo creo que ya dentro de pronto va a haber novedades. Ajá. Y ya algunas cosas que se comienzan a filtrar desde el festival, y que bueno, comienzan a instalarse pensando en el 2023, ¿no? O sea que podemos proyectar un día del festival exclusivamente para el trap. No, no sé si para el trap, pero puede tener algo de trap y algo, digo, ¿no? Que por ahí le gusta mucho a los jóvenes también. Lo bueno del Festival del Calden es que tiene esa grilla, que es tan variada, que es tan amplia, que es tan extensa y que abarca diferentes públicos. Entonces, eso debería ser la matriz de todos los festivales. Porque el festival es eso, es la diversidad. Y hay que ver si van a ser cinco días. Ah, mirá. Hay que ver eso. Porque eso fue lo que antes, cuando cerramos el festival, en la edición anterior, ya se hablaba de eso, y bueno, obviamente se quería llevar a cinco y se quería llevar a más, ¿no? Bueno, hay festivales en Córdoba que duran una semana. Jesús María, Cosquín, duran del domingo a domingo. Entonces, por ahí imitar ese plan que en San Luis no hay, no sería una mala idea. Bueno, ahí Otto me decía, también llegaba ahí para las juventudes. Claro, bueno, habrá que esperar. Y habrá que ver qué hace la organización del Calden si estira más días. Eso es lo que estaba pensando. Mirá que buena... Bateó todos los récords. Sí, 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 fue impresionante. Viste que siempre, bueno, con tiempo tenés que ir buscando el hospedaje, el lugar. Pero bueno, es un movimiento tremendo que se da para el sur y le viene muy, pero muy bien con una gran inyección de dinero, un gran círculo virtuoso que, bueno, obviamente todo queda ahí, plasmado ahí. Y que se basa, como decíamos, en la diversidad de la grilla, me parece. Los caballos son un muy buen espectáculo, llevan su público, por supuesto, llevan su gente, la feria que está al costado también, pero como en todos los festivales, la gente lo que determina que una persona vaya a un show, a un festival, me parece, es el show, es la grilla de artistas que están... Sí, pero vos sabés que hay gente que va específicamente a ver la Doma. Sí, por supuesto, por eso digo, lleva a su público... Y a veces que no se queda a ver el show. Por eso, por eso, claro. Pero la mayoría va por el show. O sea, la Doma tiene su público, sí, lógicamente. Y hay gente que espera el Festival del Caldén por la Doma y más que por los espectáculos. Pero la mayoría de la gente decide, determina, ir a determinado lugar por la grilla de artistas que convoca. Bueno, hay un tema ahí que ha cambiado, y mucho, y que ahora yo, con todo el respeto a Jesús María, pero bueno, en la última edición de Nueva Galia había mejores tropillas que las que hubo, mejor Doma que la que hubo Jesús María. Estaban los mejores, además se juntaron, Nueva Galia y esta edición pudo juntar a los tres caballos mejores del país. Los mejores tres caballos del país estaban en Nueva Galia, no los tuvo Jesús María, ¿eh? Mirá. Entonces, digo, eso habla de que, es de lo que planteas vos, de que el festival ha tenido un crecimiento en ese sentido también, ¿no? De buena Doma, buenas tropillas, y la verdad que no cualquiera, por eso hoy creo yo que está siendo mirado con... Con otros ojos. Con recelo y... Ah, mira. Pero bueno, esto es trabajo de... un gran trabajo de todos estos años, de poder llegar a lograr esa calidad de caballos, de tropillas, y que bueno, la gente lo ve, y se siente, ¿no? Contenta y muy a gusto con todo eso. La grilla artística de Jesús María, lo que tiene por lo general, es que está muy centrada en el folclore. Está un poquito abierta, está un poquito extendida a todos los tipos de folclore, y algún trato especial para la juventud, pero es muy folclórica. Esto es la diferencia central que yo encuentro con el Calden, que tiene, digamos, estuvo elegante, estuvo... Estuvo, bueno, Duky. Yo creo que le faltó al Calden un poquito de rock. Creo que le faltó al Calden un poquito de... una banda de rock que se hace convocante. Había estado hace poco el rock en la casa, hay movimiento de rock en San Luis, pero en los festivales, este... Pero al Calden en particular, este, me parece que le faltó eso. Habrá que ver, a ver si hacen el intento con Woz y complementen un poco de trap con rock, y ya está. Y ahí está. Miguel, siempre es un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar en esta semana, y por supuesto vamos a estar ahí con el minuto a minuto de todo lo que venga. Qué pasa con Tini, qué pasa con Abel, qué pasa con todo lo que viene, que la verdad que lo que se viene para San Luis es realmente muy bueno, ¿no? Está igual. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Miguel Garro con nosotros en la mañana de Radio y la Finura, mañana es tarde, ya está Cacho Soria con nosotros aquí. En un ratito los recibimos después de un fin de semana movidito, ¿no? Que han tenido los almacenes, el sector, bueno, se vendieron todo. Hasta los Belden vendieron. No, no quedó ningún chicle. Nada. Todo, 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 todo. Las mentitas. Los media horas. Nada, hasta los media horas. Hasta los media horas hice que vendieron, ¿no? Buscaban yerba por todos lados. Digo, bueno, es tremendo. Bueno, pausa, ya venimos, ya viene Cacho Soria. Casi siempre se me da por ir corriendo a buscarte sin pensar que esto nos puede largar.